¿Esto qué se ve aquí? La prehistoria. La prehistoria. ¿Y qué pasó en la prehistoria, Joel? No, pero mira para mí, que si no no te veo. A ver, ¿qué pasó en la prehistoria? No había casas, había cuevas. ¿Y qué más me cuentas? ¿Y qué pasaba si sangraba un señor? Sí, una hoja. ¿Se curaban con hojas? Sí. Vale. ¿Y qué más pasaba en la prehistoria? Sí, se curaban con las flores. Vale, bien. Vale. Vale. Vale.